El programa fue creada exclusivamente en una escuela de niñas, de niña Michoana. El programa de la escuela no existía o no existía una escuela de niñas. Por el gobierno mundial no es así de la escuela de niñas. Pero no se puede cortar las filas, que insultas. La escuela no existía o no existía o no existía. La escuela no existía o no existía o no existía. El programa de la escuela no existía o no existía o no existía o no existía o no existía. Un fuerte aplauso para la unidad y educativa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.